Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil sin ser de una fila que Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Pero que me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no te agarra pa' porque no le avise Tonte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Que no te agarra pa' porque no le avise Tonte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce, pero no abuse Un tiche grande y sin pante así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el clip que lo compré en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte eso, te escucho y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el sotergo chique, ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro Chonga, Dipper Dímelo a Flau El bloque Rich Mase